Robótica es algo muy impactante para los niños, ver el rostro de los niños, yo me voy a anticipar un poquito, pero ver el rostro de los niños cuando hicieron su robot, en ese momento ellos expresaron tanta alegría. Lo de robótica como que les abrió esa expectativa para que ellos quieran conocer más sobre la tecnología. Este gático lo hicimos con un motor y mandaron a imprimir en máquinas 3D estas plataformas para poder la estructura. Acá tiene una basecita que es para las pilas y acá se enciende y se apaga. Pues la verdad me ha encantado tener a Sandy en diferentes cursos, ya que la tecnología ha avanzado mucho y queremos que nuestros hijos sigan adelante. Ella es muy enfocada a la tecnología, a ella le gusta estar experimentando, va a sus clases y ya llega con, no, que esto me enseñó el profe, que papi vamos a hacer y como nosotros tenemos un negocio que también se trata de estar como en la tecnología y eso, entonces entre mi esposo y ella se ayudan, ¿sí? Entonces en el momento que lo construyeron ellos querían competir todos sus gatitos, el que quedó más lento, el que era más rápido, entonces fue muy impactante para ellos. Lo que más me ha gustado es aprender a, aprender a cómo funcionan las cosas que a diario utilizamos, nosotros nos damos cuenta de cómo funcionan y eso fue lo que me encantó, me gustó mucho. Pues después, cuando ya sé más, cuando aprendo más, me gustaría construir los robots que ya tienen en programación. El interés ha sido muy bueno, incluso me tiene ahí con el sancionete que quiere seguir, estamos buscando dónde editan los cursos acá, porque pues son cursos que no son muy tan comunes en esta área, ¿sí? Todo va avanzando conforme a la tecnología y pues eso les va a ayudar muchísimo para poderse defender en un futuro. Me gustaría aprender mucho lo que vendría siendo lo de manejo de computadores y robots. No, que toca seguir, toca seguir como sea metiéndonos en el cuento, porque si nos quedamos ahí, entonces pues nuestros niños van a vivir frustrados. No, necesitamos es que salgan, porque la tecnología está avanzando y así necesitamos que nuestros niños estén al día con la tecnología. Estamos impulsando lo que son cursos en diferentes áreas, generalmente tenemos cursos en robótica, cursos en marketing digital, cursos en videojuegos, programación de videojuegos para niños y también tenemos cursos para la población invidente, en este caso estamos haciendo cursos en JOS y Suntex. Mi nombre es Dana Valentina Cruz Meche. Sinceramente creo que les puedo ayudar mucho, porque les puedo ayudar a aprender cosas nuevas también a veces en este caso. Sí. Y poder así crear una nueva forma de entretenimiento también. Pero es muy chévere mantener mi mente ocupada, aprendiendo cada día cosas nuevas. Ellos a través de estos programas pueden interactuar con lo que son los computadores, pueden interactuar con estas máquinas y a través de ellos pueden llegar a lo que es la tecnología. Logrando que incluir todo este grupo poblacional, aprovechar todo este espacio que tenemos nosotros para que la comunidad pueda hacer parte también de la tecnología. Estamos logrando que a través de la tecnología podemos sacar estos niños, por ejemplo, que pueden llegar a tomar otros rumbos a través de estos cursos de robótica, que realmente son unos cursos que están dirigidos a poblaciones de niños de 7 a 17 años que estamos llevando. Estos niños se sienten muy felices luego de haber construido su primer robot. Mucha paciencia, mucha creatividad, los ingenieros espectaculares. El equipo que enviaron, el Ministerio de las TIC, espectacular. Porque nosotros somos un barrio a las afueras de Yopar. Entonces no es fácil, los programas allá no llegan, es muy difícil. Por eso entre nosotros los líderes nos toca apoyarnos para que saquemos buenos programas. Pero la verdad, el Ministerio de las TIC llegó allá a decirnos, hay oportunidades para los niños. Le agradezco al licenciado, al ingeniero, a todos los que llegaron allá, porque manifestaron el deseo. No solo esto, esto fue el abre bocas. Porque viene mucho más, nos prometieron para las madres cabezas de familia. Si queremos lograr generalmente con estos cursos, no solo llegar aquí a la población que tenemos en la parte urbana, también queremos llegar a la población que esté en la parte rural. Les diría que lo imposible es posible y que hay mucho por aprender, que busquen las herramientas. Que si yo pude, teniendo una limitación visual, que en realidad no ha sido una limitación, ellos también lo pueden lograr. Gracias.